La Feria de San Telmo Sonastos en infinitas antigüedades en un repiqueteo, son las que se escuchan anunciando que pronto llega lo que siempre se espera a ver los domingos en el barrio de San Telmo. Sin embargo, formar parte de la ceremonia no es tan sencillo como parece, y es que tener uno de los 270 puestos en la Feria de San Telmo es complicado, casi exclusivo, pues se les da solo a aquellos que cumplan debidamente con ciertos requisitos. Se entra por riguroso sorteo a medida que van quedando puestos libres y la mercadería debe ser anterior a los años 70. No se puede dejar el puesto, el titular debe estar siempre y solo puede tener un ayudante durante dos horas. Además, cada tres meses se realiza un sorteo para cambio de lugar que ocupa cada puesto en la plaza. La organización está a cargo del Museo de la Ciudad, creador y continuador de la Feria. Por domingo, la feria recibe cerca de 20.000 visitantes, entre los cuales un alto porcentaje se los llevan los turistas de todo el mundo. Con el correr de los años, los puesteros han logrado desarrollar habilidades a la hora de saber reconocer el origen de cada cliente, así como ver qué compra y saber quiénes son los que sí lo hacen. Sin duda un destino que no puedes dejar de conocer si resides o vienes de visita a la ciudad de Buenos Aires. Gracias por ver el video.